Sin aliento Sin aliento No sabe de su incierto futuro Sin aliento responde Muy cara, muy cara Sin aliento Sin aliento Los dos se miraban con un ver vacío Ya no había amor, había dos caminos Los dos se miraban con un ver vacío Ya no había amor, había dos caminos Los dos se miraban Ya no había amor Sin aliento 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 Sin aliento